Hola, yo soy Mari Velázquez Barrera, tengo 54 años, tengo tres hijos y soy diseñadora de modas en Tuluá Valle. Un día pensé en mi futuro, saqué una máquina de coser, la apagué y luego entré a estudiar. Hoy en día soy una profesional, soy diseñadora de moda. Económicamente no me iba muy bien, no, porque todo lo que yo invertí, no, la verdad no me quería salir. Un día fui a sacar una cita con el médico y entonces en el puesto de salud vi el aviso de que había una convocatoria para las personas que quisieran aprender a manejar el computador, que se acercaran al punto biodigital. No, pues, ¿quién dijo nada? No, hay mismo las que corren para acá. Nosotros iniciamos una convocatoria, pues, en el sector para todas las personas que querían aprender alfabetización digital. Y vine y me inscribí con ese sueño, ese anhelo de aprender a manejar el computador, porque la verdad es que esta es una herramienta muy importante y siempre soñaba yo, pues, que aprendiendo a manejar este computador, aprendiendo a manejar las redes sociales, eso se me iba a incrementar a mí para mi negocio. Entonces, desde ahí comencé como un poquito a enfatizar más en ella, en que aprendiera a promocionar, en que mostraba su producto, pues, por medio de las redes sociales. Este punto vive digital ha dado a mi vida, es un vuelco, como digámoslo a nivel profesional. Estos puntos vive digital son súper importantes para que la gente que quiera progresar y no hay los medios, esa es una herramienta muy importante. Pues, yo admiro mucho a las mujeres que son solteras, que tienen sus hijos y que de una u otra forma, sin importar su edad, sin importar su condición, demuestran ganas de aprender, de salir adelante, como lo es, por ejemplo, Mari, que ya no le importó ni su condición, ni su edad, ni nada, para, no fue impedimento para que pudiera seguir y aprovechando de una forma positiva a las tifas. Tengo una fábrica en Neiva que me llama y me pide. Aquí en el Valle, tengo en Cali, en Palmira. Mi sueño es poder tener unas muy buenas máquinas y poderle dar trabajo a más madres solteras. Quiero que Creaciones Mari se difunda a nivel Tuluá, a nivel del Valle, a nivel nacional, pero de la mano de varias madres cabezas de hogar. ¡Gracias!